Saludos, mi estimado guerrero. Hoy vamos a hablar sobre lo que define a un hombre de alto valor. Esos hábitos y mentalidades que separan a quienes construyen su vida en base a la disciplina y la integridad. De aquellos que caen en hábitos que debilitan su propósito. Vamos con los siete comportamientos que los hombres de alto valor jamás permiten en sus vidas. Primero, un hombre de alto valor sabe quién es y no necesita que otros le digan su valor. La validación externa es pasajera y basarse en ella es como construir un castillo en la arena. Con la marea desaparece. La diferencia entre los hombres de alto valor y el resto está en entender que tu identidad y seguridad no deben depender de los aplausos ni de la aprobación de los demás. Para muchos, el concepto de autoestima está ligado a lo que otros piensan. Sin embargo, Marco Aurelio decía, el valor de una persona no reside en lo que otros piensen de él, sino en lo que él piensa de sí mismo. Mantener esta independencia emocional y confiar en ti mismo es esencial. A través de prácticas diarias y autorreflexión, cada uno debe forjar su propio camino, libre de la opinión ajena. 2. No persiguen atención superficial. La atención y la fama pasajera pueden dar una satisfacción temporal, pero eso es algo vacío para los hombres de alto valor. Prefieren invertir su tiempo en logros reales que en aplausos momentáneos, ya que el propósito es mucho más profundo que cualquier validación pasajera. Hoy en día, con las redes sociales y la constante necesidad de exhibición, mantenerse fiel a este principio se vuelve todo un desafío. Marco Aurelio aconsejaba, procura hacerte fuerte en el bien y en el mal, en soledad y en compañía. No busques ser visto. Busca ser recordado por lo que logres, no por cuánto te aplaudan. Los hombres de alto valor son conscientes de que el respeto real no se compra, se gana. 3. No dependen de la suerte. Para los hombres de alto valor, la suerte es sólo un mito. Estos hombres toman decisiones con la cabeza fría y entienden que la vida es el resultado de las acciones que llevan a cabo día a día. Crean oportunidades en vez de esperarlas, confiando en que el esfuerzo constante es la clave para alcanzar sus metas. Julio César decía, la fortuna favorece a los audaces, pero la audacia no es esperar a que las cosas sucedan por solas. Es atreverse a actuar con propósito. A través de cada paso calculado, los hombres de alto valor construyen su propio destino, asegurándose de que lo que logran es un reflejo de su propio esfuerzo y no del azar. 4. Evitan el drama. Nada consume más energía que el drama innecesario. Y un hombre de alto valor sabe que su energía es limitada y debe dirigirla hacia su propósito. Evitan los conflictos y los chismes sin sentido, manteniendo su enfoque en lo que verdaderamente importa. Para ellos, el drama es sólo una distracción. El emperador Marco Aurelio solía meditar sobre la transitoriedad de las pequeñas disputas. Nos enseñó que la calma es la fortaleza ante la tempestad. Cuando decides alejarte del drama, te das espacio para crecer, para avanzar. El respeto no se encuentra en participar en las discusiones, sino en mantener la serenidad mientras otros se pierden en ellas. 5. Controlan sus emociones. Los hombres de alto valor no se dejan llevar por arrebatos impulsivos. Saben que mantener el control emocional es crucial. Y se aseguran de actuar con inteligencia, respetando sus principios y valorando la estabilidad que este control genera en sus vidas y relaciones. La filosofía estoica pone mucho énfasis en este punto. Seneca dijo, el que no puede controlar sus emociones es esclavo de ellas. La verdadera fortaleza está en poder observar tus emociones sin dejar que te gobiernen. Cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente, te haces dueño de tu vida y demuestras la madurez y el respeto que atraen a quienes te rodean. Nunca priorizan a las mujeres sobre su propósito. Un hombre de alto valor entiende que su misión personal es su principal objetivo. No sacrifica su propósito por nadie, ya que sabe que es precisamente su enfoque y disciplina lo que le permite ser una mejor persona y, en consecuencia, una pareja o amigo más valioso. Alejandro Magno, uno de los líderes más poderosos de la historia, entendía esto a la perfección. Su propósito era conquistar, lograr grandes cosas y no dejó que nada lo desviara de su misión. Esta claridad de enfoque es lo que inspira respeto y, de hecho, atrae a otros. Las relaciones son importantes, pero si un hombre abandona su propósito, pierde también la esencia de quien es realmente. La integridad es el sello de un hombre de alto valor. No mienten, no manipulan y siempre actúan con respeto hacia sí mismos y hacia los demás. Saben que su reputación es su activo más valioso y actúan de acuerdo con sus principios sin importar las circunstancias. Marco Aurelio dijo, la mejor manera de vivir es no traicionarte a ti mismo. Esta es una lección profunda que todos los hombres de alto valor llevan grabada en su corazón. La integridad no sólo construye una reputación sólida, sino que también ofrece una tranquilidad de espíritu que es incalculable. Vivir con integridad significa nunca comprometerse con la mediocridad. Es vivir con un estándar que pocos son capaces de alcanzar. Querido guerrero, estos son los principios que definen a los hombres de alto valor.